Por motivo de la celebración del Año Internacional de las Legumbres, la FAO ha presentado un libro ilustrado titulado Legumbres, Semillas Nutritivas para un Futuro Sostenible, que gustará a quienes disfrutan de este alimento y a quienes desean descubrir todo lo que puede brindar a la salud. Se trata de otra de las iniciativas puestas en marcha con el propósito de aumentar la conciencia sobre los beneficios de las legumbres. La obra está formada por 190 páginas sobre las leguminosas, cuáles son sus principales géneros, los beneficios que ofrecen para la salud, el medio ambiente y la seguridad alimentaria, cómo se cultivan, quiénes son los mayores productores de este alimento y más. Además, ofrecen 30 recetas de cocina elaboradas por 10 famosos chefs de todo el mundo. Dado que existen miles de variedades de legumbres, la publicación se ha centrado en las principales familias de este alimento a fin de poder proporcionar una visión general. En el prólogo se explica que la seguridad alimentaria es uno de los complicados retos de futuro que se han de abordar en la actualidad. Superar el hambre y la malnutrición en el presente siglo obliga a aumentar la calidad y calidad de alimentos que se producen, pero a la vez hay que abordar aspectos como la sostenibilidad, contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático. Fíjate que ahí hablan de la alimentación y realmente ahora mismo, como estamos en verano, la gente debe comer más legumbres para paliar este calor que hace. Y lo que dice la noticia es sumamente interesante para el mundo. Vamos a sentir.